¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Búscalo tuyo, déjame en paz Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más Ahora mi vida ves que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti mi amor Ay, qué pena me da verte llorar y yo sin poder tu llanto secar Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Cuando te quise no me querías y ahora que es tarde vienes llorando y hablando boberías Ay, ay, qué pena me da Pensé que al marcharte yo moriría de pena mi nena, qué equivocada tú estás Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da Yo no bailo, que yo no bailo, que yo no gozo contigo ya Qué pena me da Oye, fea Por eso ahora Qué pena me da Bueno Javi Ahora te toca a ti Javier Fernández Jr. Búscalo tuyo Lo que no te empeñes en volver a tocar mi puerta La tuya cuenta nada más Sigue por ahí con tu vanidad y ese falso orgullo Búscalo tuyo Busca en otro nena tu felicidad La tuya cuenta nada más Sigue rodando, sigue rodando, sigue por ahí na' más Búscalo tuyo Que yo me quedo guarachando contigo no quiero na' No te cuento nada más Lo siento en el corazón nena, lo siento en el alma mía Siempre ya la vida No te cuento nada más No te cuento nada más No te cuento nada más No te cuento nada más